Isteria Rock'n'Roll Mirando a la gente de este lugar Imagino tu pelo y tu sonrisa al hablar Sigo caminando pues te quiero encontrar Te pierdo en tu imagen, tan linda mujer Te busco en mi mente y tú no estás Mis sueños te veo, te quisiera tocar Ya no puedo seguir así Ya no quiero vivir sin ti Ya no quiero seguir así Ya no quiero vivir sin ti Mirando a la gente de este lugar La gente de este lugar Me imagino tu pelo y tu sonrisa al hablar Sigo caminando pues te quiero encontrar Me pierdo en tu imagen, tan linda mujer Te busco en mi mente y tú no estás Mis sueños te veo y quisiera tocar Ya no quiero vivir sin ti 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!